La mañana del miércoles en Palacio de Gobierno, el libro de la historia del Perú se abría de par en par para que se escriba un nuevo capítulo. Horas después de importantes capturas y horas antes de una importante entrega. Ronderos y hasta un Inca fueron invitados a presenciar un sorpresivo cambio de estrategia. Les acude, un saludo. Quedrán desampararlo, quedrán humillarlo, quedrán desamentrar su familia, quedrán que usted caiga abajo, pero no podrán quebrantar el alma, la esperanza, que usted es el pueblo más humilde. ¡Esto es la rosa! ¡Esto es la justicia! ¡Esto es la justicia! En la que es quizás su semana más convulsa el presidente de la República, Pedro Castillo, abrió ya no solo seis carpetas de investigación en el Ministerio Público, sino sobre todo los brazos a un sector de ronderos y asociaciones, en un afán por contener la interminable ola de denuncias en su contra. Su mensaje fue claro y confrontador. Todoraremos las decisiones nosotros, ya no de la forma como nosotros hemos venido haciéndola, siendo respetuosos. Lo haremos con el pueblo y a la cual agradezco que a partir del día de ayer ha tomado una decisión de autoconvocarse a este pueblo. Esta noche, en Punto Final, analizaremos la nueva estrategia del presidente que, lejos de los tribunales, podría terminar sacudiendo las calles. Si usted no respeta la democracia del voto popular, el pueblo se levanta. Que trajeran a Lima 50 personas cada uno. Entonces, no... Por eso les decimos esta vez que el Congreso se va a cerrar. ¡Dejamos la justicia! ¡Dejamos la justicia! ¡Dejamos la justicia! ¡Dejamos la justicia! ¡Viva! 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 Tras las capturas del martes de Nenil Medina Guerrero, alcalde de Anguía, del empresario Hugo Espino Lucana y su hermana Angie Espino Lucana, el escenario de lucha fue finalmente delimitado. Todos los peruanos somos testigos de la continua puesta en marcha de un plan mediático que apunta a tomar el poder de manera ilegal e inconstitucional. Venimos buscando el diálogo desde hace más de un año. Sin embargo, hemos recibido como respuestas las acciones orientadas a la vacancia presidencial, a la acusación constitucional, la inhabilitación, la suspensión y la renuncia. Al día siguiente, el miércoles, tras la reunión de Palacio entre Castillo y Los Ronderos, Jennifer Paredes, su cuñada, se entregaba a la justicia. Lo hacía en medio de un acalorado gentío que rechazaba a quienes, según Castillo, buscan sacarlo del poder. La confabulación entre una parte del Congreso, la Fiscalía de la Nación y un sector de la prensa para desestabilizar el orden democrático. Rechazo firmemente las afirmaciones e insinuaciones de que el Ministerio Público forma parte de un supuesto plan político. Nosotros no estamos a favor ni en contra de nadie. La guerra estaba declarada. Esa misma noche, en la Casa de Gobierno, un puñado de ministros se reunía con líderes de ollas comunes y de construcción civil, pescadores, artesanales y asentamientos humanos. No les gusta que este gobierno lleve estos centavos para reconstruir las escuelas, para aperturar esas trochas carrozables, para llegar a los centros poblados. Hoy ustedes también se han convertido en los verdaderos libertadores del Bicentenario. Para Fernando Vivas es una estrategia que rememora aquello que precisamente llevó a Castillo al poder, el antivoto. Hoy me siento fortalecido con su presencia. Los shows de las últimas noches de Castillo, Aníbal Torres y el grupo de ministros leales, hallayeros, todo su discurso está destinado a alentar esa polarización. Y si es necesario, con la propia vida. Aquí estamos. Apelación desesperada al pueblo, ¿no? Pero el pueblo, pues, este... No solo es, en términos electorales, un veintitantos por ciento, no. Pero de ahí viene reduciendo, reduciendo, reduciendo. Y la cantidad de gremios y personas que podían movilizarse de una forma intensa en las calles, estamos viendo en los últimos tiempos, es muy poca. Ya escucharon al presidente, prensa basura, y fiscales corruptos y cuellos blancos, y congresistas golpistas. Dejen de... Hay un Perú que todavía no se ha incluido a todo el país, que vive exclusión, que vive racismo, que vive postergación. Y él lo que hace es soliviantar a esos sectores, supuestamente con el mensaje de la victimización. ¿Con qué objetivo? Evidentemente, llegar a la violencia. Y eso hay que denunciarlo abiertamente, porque la responsabilidad de una autoría, más bien, es integrar al país. Y estos plantones, compañeros, son plantones contundentes. Detrás de esa patricia de Navides, está este miserable. Este miserable que está acá. Este perro miserable. Por un lado, el abogado de Pedro Castillo, Benji Espinosa, quien renunció a la defensa por unas horas, dijo que la estrategia legal no ha cambiado. La posición de la defensa es inalterable, es idéntica, es la misma. Al presidente no se le puede investigar, mientras ejerza el alto cargo, el altísimo honor de ser presidente de la República. Y entonces, lo que debe corresponder es que a partir del 2026, 29 de julio de 2026, recibe el presidente Pedro Castillo, pueda ser investigado. Por el otro están aquellos que, dentro y fuera de Palacio, respaldan al presidente, sea como sea. Cierre el congreso, señor presidente, y nosotros te vamos a respaldar. Mi profunda admiración al doctor Aníbal Torres, maestro de maestros, donde dio clases en el congreso, y se cierra el congreso. Uno de ellos es Juan Armas, a quien vemos aquí el día de la entrega de Jennifer Paredes, y quien es un conocido dirigente sindical del gremio de salud, que no se ahorra las proyecciones. Puede que haya una guerra civil, simple y llanamente aquí el responsable va a ser la derecha, la ultraderecha, por mi posición y por la lucha que llevo en las calles, y por todo lo que está pasando en nuestra patria, Perú, a respaldar a la gobernadora de Pedro Castillo. Nosotros tenemos una posición bastante clara. La posición nuestra es cómo ayudamos a que la gobernabilidad y la democracia no se destruyan en el país. Entonces hay un presidente que ha sido elegido y ha ganado las elecciones, y por lo tanto este presidente tiene que culminar su mandato. ¡El pueblo unido jamás será vencido! Un sector de las rondas campesinas acompaña a Castillo desde su candidatura. Hoy ha vuelto a echar mano de aquella protección. ¡Viva las rondas campesinas, hermana del país! Lejos de la bulla y los bocinazos, el presidente Pedro Castillo parece haber logrado poco o nada en el campo de la investigación fiscal, e incluso en la opinión general. Fuera decir, soy inocente, no han construido coartadas para atenuar los cargos o para negarlos. No hay ninguna coartada de, ¡ah, el presidente ha sido engañado así, guasá! Mira, cuando Alan García tuvo el primer gran escándalo del gobierno, que fueron los petroaudios, el propio Alan García salió a decir, esas son unas ratas, y él impuso la narrativa que el gobierno estaba siendo sorprendido por unas ratas. Cierto o no, en medio de una intensa crisis en Palacio de Gobierno, han empezado a alzar la voz.